Bueno, continuando con el tema de los elementos esenciales y la fertilización hoy vamos a hablar de un elemento que interviene mucho en la formación de la clorofila y ustedes saben que todo lo que tiene que ver con clorofila, cloroplastos y células vegetales mucha fotosíntesis y ustedes saben que la fotosíntesis es el proceso principal que hacen las plantas y único ser vivo en el planeta que hace eso pero entonces antes de explicarles que hace este elemento tan esencial en la planta me gustaría que se suscribieran a mi canal y dieran en la campanita para que recibieran la notificación cada vez que montemos un nuevo video porque créanme que esto es una información realmente valiosa que les va a ayudar a obtener a ustedes un cultivo en óptimas condiciones entonces no siendo más, acompáñenme y miremos de qué se trata Hola quemadales, habla tu agrónomo virtual y bueno espero que tengan esos cultivos sanos, atractivos, rentables, sostenibles mejor dicho que las estén rompiendo como siempre en esas producciones y sobre todo que estén generando mucho, mucho, mucho empleo el día de hoy vamos a hablar de un elemento esencial que prácticamente lo olvidamos mucho en nuestra fertilización si lo incluimos pero lo olvidamos mucho e ignoramos muchas veces para qué sirve el día de hoy vamos a ver ese tema ese elemento es el magnesio el magnesio es un elemento esencial ¿por qué? porque sin ese elemento la planta no crece, no se reproduce y no hay productividad entonces por eso el magnesio es tan importante ¿por qué es tan importante? tenemos que partir de algo que se llama la fotosíntesis el proceso de fotosíntesis es la capacidad que tiene la planta de convertir la luz ¿en qué? en biomasa haciendo un pequeño resumen ¿esa biomasa es qué? tallos, hojas, raíz flores, frutos absolutamente todo eso eso es la biomasa ¿sí? entonces ¿qué tiene que ver el magnesio con esto? el magnesio hace parte de la clorofila ¿qué es la clorofila? es una sustancia química que da el color verde a las hojas o a la planta en general eso específicamente es la clorofila y el magnesio hace parte de esto ¿qué papel también cumple el magnesio? el magnesio transforma la luz que entra por la planta ¿sí? coge esa luz a través de los cloroplastos y la clorofila y la va a transformar ¿en qué? normalmente la transforman en ATP y ya esos electrones que están aquí dentro de los cloroplastos de la clorofila a través del fósforo se transforma se transporta perdón ya por toda la planta sin magnesio no hay fotosíntesis no hay vida en la planta esa es la parte más primordial de esto y acuérdense que la fotosíntesis tiene que ver con todo y el crecimiento y el desarrollo no le paramos la suficiente excepción por el concepto que es un poco complejo porque normalmente no lo vinculamos al desarrollo de raíz no lo vinculamos a muchas cosas pero interfiere en todos los procesos interfiere en el proceso de crecimiento y desarrollo de una planta debido a esto a que sin ese elemento la fotosíntesis si se ve interrumpida totalmente por eso es que la deficiencia de magnesio es tan común en las plantas y se nota tan fácilmente entonces el magnesio es un elemento que se mueve muy fácil en el suelo y también se mueve muy fácil en la planta entonces ¿cuáles son esas principales fuentes de magnesio? nosotros conocemos una que es muy común pero que también es poco soluble en agua pues es el sulfato es un lente de liberación del sulfato de magnesio técnico hay más o menos un 16% de magnesio y un 11% de azufre ¿si? tenemos el nitrato de magnesio me gusta mucho porque ya se los he mencionado en programas anteriores fácil la absorción pero hay que tener cuidado porque se lava muy fácil y el magnesio también es un elemento que al ser tan móvil también se lava muy fácil en el suelo entonces tenemos que tener mucho cuidado con la aplicación del nitrato de magnesio ¿cómo lo aplicamos en el nitrato de magnesio? a comparación del sulfato de magnesio el sulfato de magnesio se libera mucho más lento y se lo va proporcionando a la planta a medida que lo va necesitando ¿si? porque el sulfato le ayuda a mantenerse adherido ¿a qué? recuerden eso a las arcillas del suelo por eso no se lava tan fácil una vez aplicado esto yo lo aplico en modo fraccionado y no lo aplico tan rápido o inmediatamente en la planta de un solo sopletón porque se me va a lavar y se va a perder entonces esos son los dos que más me gustan hay otro que también en un programa pasado se los mencionaba que es el carbonato de calcio más magrecia que ustedes lo conocen vulgarmente como cual la caldolomita o dolomita vuelvo e insisto la caldolomita no es un fertilizante es una enmienda una enmienda es para corregir suelos o pH o carencias para optimizar su función les pongo el ejemplo cuando en un análisis de suelos me sale muy alto el aluminio pero me sale muy bajito el magnesio entonces yo opto por este para equilibrar las cargas cuando tengo el magnesio bueno en el suelo porque no se me ha lavado y está bien y está bien la cantidad y tengo una proporción buena pues solo aplico carbonato de calcio ¿por qué? porque acuérdense que un exceso de este elemento me va a inhibir ¿qué? el potasio entonces tengan mucho cuidado y eso me va a traer muchos inconvenientes entonces sabiendo esto vuelvo y le repito la caldolomita no es un fertilizante es una enmienda perfecto entonces las deficiencias de magnesio presentan varios síntomas síntomas asociados a otros elementos porque recordemos que el magnesio el magnesio con el potasio y el calcio no es que se la lleven muy bien que digamos hay que manejar una relación estable en el suelo y en la fertilización para que no la vamos a amarrar con los excesos entonces una de las deficiencias de magnesio la más común porque es un elemento tan móvil se dan hojas viejas ¿qué pasa? hay una decoloración intervenado entre las nervaduras es muy muy notoria esa deficiencia no es como por ejemplo la del nitrógeno que se presenta en las hojas viejas y es totalmente amarilla la hoja no en este caso es intervenal es intervenal y en esta parte y en esta parte empiezan a ponerse el amarillo de adentro hacia afuera para que lo tengamos en cuenta más adelante les voy a mostrar voy a hacer un programa con todas las deficiencias al mismo tiempo y se las voy a ir demostrando una por una para que no lo graben va a ser muy chévere va a ser muy chévere pero entonces para no salirnos del tema entonces empieza esa decoloración intervenal después de esa decoloración intervenal ¿qué es lo que sucede entonces? ¿y por qué afecta tanto la producción? claro cuando yo tengo una deficiencia de magnesio se me sube el potasio claramente y al subirse el potasio ¿qué va a ocurrir? van a causar deficiencias de calcio y de este magnesio entonces eso va a afectar la producción directa de frutos y la calidad eso es esencial que ustedes se den cuenta lo que pasa cuando tengo una deficiencia o un exceso de un elemento pero el principal problema de deficiencias de magnesio es porque tengo excesos de este y posiblemente tengo unos excesos de calcio posiblemente o la mayoría de las veces si se da es por por el manejo del calcio del patasio perdón en el suelo entonces es muy importante que lo tengan que lo tengan en cuenta ahora me dirán los excesos los excesos son peores ¿por qué los excesos son peores? porque los excesos me van a inhibir dos elementos muy importantes tres elementos muy importantes en el magnesio que son el calcio el boro y el potasio si no hay calcio no hay floración no hay fructificación perdón no hay cuajado sin boro tampoco hay esto y sin potasio hay llenados y tengo un colapso entonces los excesos me interfieren directamente con esto también causan deficiencias de calcio de boro y potasio para que ustedes lo tengan en cuenta porque es un tema la verdad bastante complejo con el manejo de esto entonces tienen que mantener un equilibrio para poder que no se les vaya a presentar estos inconvenientes entonces espero les haya gustado este video recuerden dar manito arriba compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque creanme esto es una información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano más atractivo más rentable y más sostenible les mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video y que tengan un feliz día y que no se les vaya